Hola a todos, la red social Facebook ha restablecido hoy parcialmente sus servicios de Instagram, de WhatsApp y de Messenger y la propia red social Facebook tras más de 6 horas en las que estos estuvieron inoperantes. Facebook vuelve a funcionar en Nigeria, el mío funciona desde Nueva York, indicaban algunos internautas en el portal especializado en caídas de internet Down Detector, aunque otros explicaban que todavía no habían podido recuperar el servicio. Por su parte, la empresa indicó en un mensaje en Twitter que sus aplicaciones de servicios ya vuelven a estar online y pidieron disculpas a la gran comunidad de gente y negocios en todo el mundo que dependen de ellos. Unas horas antes, el jefe de tecnología de Facebook, Mike Schufer, explicó que la caída se debió a problemas con la red, aunque es relativamente normal que las plataformas de internet sufran interrupciones temporales de servicio normalmente de menos de 2 horas. Las aplicaciones de Facebook experimentaron problemas durante más de 6 horas, hoy lunes para algunos usuarios incluso más. La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de una gran exposición pública tras la publicación del diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa. Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente tóxico para las adolescentes, ya que agrava los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal. En una entrevista con el programa televisivo 60 Minutes, la ex empleada de Facebook que filtró una documentación a la prensa, Frances Hagen, explicó que durante su tiempo en la compañía se alarmó por las decisiones que se estaban tomando en las que los beneficios se ponían por delante de la seguridad pública y se ponía en riesgo la vida de las personas. Señoras y señores, Facebook paulatinamente poniéndose de pie luego de una caída histórica hoy lunes que duró más de 6 horas. Todavía hay gente en el mundo con problemas y dificultades para actualizar esa red social, al igual que WhatsApp y al igual que Instagram. Miles de usuarios en todo el mundo se vieron afectados con esta situación, lo dijo Junior Muñiz con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!